El oratorio hoy día es un gran espacio de libertad donde te encuentras con los demás y a Dios en tu obra descubrirás Vamos a hacer un aplauso para la Bajita ¿Dónde está la Bajita por ahí? Gracias Mi carrera de 181 quiere pedirle en nombre de Bajita, que significa afortunada Viví varios años en la serie de suprimí las ciencias y torturas A los 13 años de entrada, me realizaron 52 decisiones para evitar el ejército Centejo con el objeto de Moliní En 1882 fui votada por el presidente italiano de Buenos Aires de Moliní quien me compró por quinta veces Tal vez sólo lo rompió bueno, pues con algo humillada y presentada. En 1890, el señor presidente de la Universidad de San Juan de San Juan, recibió el autismo en la formación y la primera reunión a mucho tiempo. Y fue a ella donde recibí el hombre de Josefina Bernal de la jornada, bendito el cortejo de la tercera obra. En 1890, el residente de San Juan de San Juan de San Juan, fallecido fue el primer honor de la napa de la universidad en 147. En 1853, el presidente de la Universidad de San Juan de San Juan, se volvió a ver aquellos que me raptaron y les他的 ingeniería que les reserva a la izquierda, pues si no hubieran raptado y hubieran считado el amor de Jesús. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están con nosotros. Pues bien, como siguiente punto, para acabar de afirmando lo que hemos estado hablando de la Iglesia Católica, vamos a hacer lo que nos dice la Iglesia de la Iglesia. En este caso, tomamos el número 1832, el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver qué es lo que nos dice sobre la paciencia. Dice, los puntos del Espíritu son perfecciones que forman los puntos del Espíritu Santo como primicias de la Iglesia de la Iglesia. La tradición de la Iglesia en el día 12, caridad, gozo, paz, paciencia, locatividad, bondad, felicidad, majestadumbre, fidelidad, modesto, convivencia y caridad. Recordemos como decía Anita, estos puntos los tenemos desde el tiempo de nuestro organismo. ¿Verdad? Y, rara vez, hacer, perdón, pero esa continuación, perdón, déjenme que me haga presentar. Si, está bien. ¿Se han visto una atención aquí? Sí, estamos en vivo, eh, estamos grabados, ya siempre. Se nos están pasando los cantos, en los cantos, impunimos perdón, pero no hay nada allá está nuestro cantor bien y ahora hemos estado de nuevo ahorita ganamos ahorita también estamos salvando pero bueno entonces vamos ahorita con nosotros del Espíritu Santo y a veces los tenemos ahí pero esperemos que a partir de hoy ya sabemos que nos reconocemos un poquito más por lo de ellos de la paciencia lo pongamos en práctica y tal vez que está muy bien bueno, que les parece enseñarles de pasar al siguiente segundo, ahora se le da más y ahora se les da más los hijos de este fin a ver si les da más y podamos seguir a la palabra hazte el instrumento de tu paz donde haya donde haya Dios que bello conmigo donde haya el tuya suca, don Señor donde haya mucha gente en ti Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado si no consolara, el ser perdido si no entendé, sea amado si no lo hará. Amado, ayúdame a nunca buscar el ser consolado si no entendé, donde haya oscuridad y en tu luz, donde haya venas y un gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado si no consolara, el ser perdido si no entendé, sea amado si no lo hará. Amado, ayúdame a nunca buscar el ser consolado si no entendé, sea amado si no entendé, sea amado si no entendé, sea amado si no entendé. El ser consolado, si no consola, ser perdido, si no entender, ser amado, si no lo hará. Hazme un instrumento de tu paz. Muchas gracias. Bueno, gracias. Para terminar, ojalá nos lleve una forma reflexionada, un compromiso personal. Quiero que no sé lo que hemos disfrutado el día de hoy, que enseñanzas podemos sacar del escuchador. Y ya para terminar nuestra oración, sobre todo, por su hija de todos, vamos a hacer la voz. Y ya para terminar, nada desnude, nada desnude, todo se pasa, y otros no se mueven. La paciencia, todo lo alcanza, y ya Dios tiene nada de falta. Solo Dios pasa, y deja el pensamiento, así Dios sube. Por nada de aportes, nada de duro. A su Cristo sigue, como de andan, y venga lo que venga, nada desnude. Desde la gloria del mundo, es conllevado. Nada desnude, nada desnude, nada desnude, todo se pasa. Así es la voz de este que siempre dura. Fiel, rico en promesas, Dios nos ayuda. Ámbale, como le desnudezco a la nariz. Pero no vayan con los finos y las naciones. Confía en ese que viva mantenga el alma. Que quien cree y espera, todo lo alcanza. Desde que Dios no ha usado, aunque se nieve, no dará sus gores en la luz tierra. Venga a nuestros amados, cruces de las gracias. Siendo Dios tu beso, nada me falta. Y pues, vienes del mundo, y dichas ganas. Aunque a todo, vienes, solo nos vas. Amén. Antes de recordar esta noche a descansar, a mi hijo, lo que se llama ya de hoy, vamos a despedirnos también de nuestra madre. Ella que nos guía, nos proteja, nos apara, nos guía. Digamos que eres tan lucho. Que nos lleve con bien a nuestras casas. Y que nos lleve a cuidar con los hermanos que son bienes. No se mante. Hellura, la te gloria, la te gloria, no molt. Que nos lleve conania, la te gloria. Que la sabna y que la madre reinsblavan. doctrina, honra la divmana, que el francgeo es tan lucho conmigo. Que eres tan lucho como Amen. Santo Padre, lo que hay. Negrado, todo lo que hay. Para eso, para eso, no. ¡No, desp줄 de parte eso! Buenas noches. Amén. 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 Amén.